Música Recibo un cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deportes Mi nombre es Kevin Franco, instructor en Fútbol Sala y el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios en el Fútbol Sala Listo, entonces vamos a iniciar Música 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 Ya terminamos los ejercicios Recuerden seguir nuestra página de Enréate De parte de la Administración Municipal le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que Dios los bendiga Música Música